¿Por qué perder las esperanzas de Volverse a ver ¿Por qué perder las esperanzas Si hay tanto querer? No es más que un astro eniego No es más que un verde adiós Lutando junto al fuego No es más que un verde adiós Con nuestras manos de las panas del sol No hay calor No es más que un verde adiós No es más que un verde adiós Lutando junto al fuego No es más que un verde adiós No es más que un verde adiós No es más que un verde adiós Lutando junto al fuego No es más que un verde adiós No es más que un verde adiós No es más que un verde adiós